Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les hablamos con Mario Alberto Quinto y Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Se viene el Campo León contra el temible Monterrey. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Veamos con quién se viene a la cancha en León. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Ángel Mena. Esta es la alineación titular de Monterrey. Y miren que los técnicos presentan las formaciones al mismo tiempo. Uno y otro no se ven lo que van a presentar en la cancha, pero ahí están. Han coincidido en el modelo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Rodríguez, Rodolfo Pizarro. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Hace bastante peligrosa. Esa pelota que lleva desvío. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Sosa. Entra bien. Se escapa la pelota. Lo saca de manos. Ángel Mena. Sosa. Fernando Navarro. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ángel Mena. Sosa. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Bien, Barbero. Sigue la pelota. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Cuidado con el que puede ser. Corta bien esa pelota. Rodolfo Pizarro. Luis Montes. Ahora Quino. John Meneses. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Rodríguez. John Meneses. Se va a escapar por la línea de Cal. Aquí es el ministro de Granada. Ya estábamos para gritar el gol y lo ha tapado Barbero. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Y ahí va el pase atrás. Grompose puede ser. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Vamos! ¡Vamos! Corner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Otra vez la bocha cambia de dueño. El balón que se le dispara. Claro, falta y hay tiro libre. Buscando el costado. Rogelio Furemoni. Rogelio Furemoni. ¡Groncintro! ¡Era vuelve el cintro! ¡No lo aprovecharon! ¡Tienen la bocha y se van volando! Todo esto termina en nada. ¡Vamos! Impresionante. De alguna manera lo tapó. ¡Vamos! ¡Vamos! Pácil recuperación del balón. ¿Fernando fue gol? Sí es que no haya sido gol. ¡Le pega fuerte! ¡Qué bien hace el Arquírio! ¡Hace de peligro! Ahí está. El árbitro nos dice que se termina. El primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Comienza ya la segunda parte del partido. Silso Ortiz. César Montes. Nicolás Sánchez. Medina. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Ramos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Era buena la pelota! Ahí se quedaron todos esperando el centro. ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Medina. Ahí va por fuera. Rodríguez. César Montes. Rodríguez. Sánchez. Silso Ortiz. Esta puede ser buena. Rodolfo Pizarro. Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otro chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Ángel Mena. Pierde en el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Miguel Ángel Herrera. De aquí en más. 30 minutos le quedan al partido. Sigue adelante. Buena conducción. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Luis Montes. Mete bien la pierna. Miguel Ángel Herrera. Ángel Mena. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Rápida transición al ataque. Esto puede terminar el gol. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Vamos! ¡Grompo si puede ser! A la pelota larga y parece que va a llegar. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Perdieron la pelota. Marito, empezamos a mechar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Corta bien esa pelota. Silso Ortiz. Lionel Mangioni. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ahí van las pelotas en el área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Rodríguez. Mira la cara de la pelota cuando la regalaron. Rodolfo Pizarro. Palón que queda la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Ahora Kino. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.